No me beses Hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un viejo hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malos dicen que es mi mal Ser físico es mi mal Terrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Sin saber quien será La dueña de mi amor Para poder consolarme Ya no vengas, no, no vengas a verme Hoy tengo en el pecho Un fuerte dolor Oh, estoy frío No puedo moverme Tápame la cara A mi sueldo a vos Hace tiempo estoy enfermo Y nadie ha venido a verme Solamente mi viejita Que está sufriendo fuertemente Tápame la cara A mi sueldo a vos Yo no sé lo que me pasa Porque yo siento este dolor Tápame la cara A mi sueldo a vos Que yo me fui a ver con el mejor especialista Que se encuentre en Nueva York Tápame la cara A mi sueldo a vos Lloro de noche y de día Pensando en tu compasión Tápame la cara A mi sueldo a vos Tápame la cara Mira que grita por favor María Ya te lo dice Raúl Serrano Mavi Acá lo voy Tengo una pena en el alma Que está acabando con mi amor Ya no aguanto más Es de gran dolor Ya no aguanto más Mira mamita por favor Ya no aguanto más Es de gran dolor Que no me fui a ver con el mejor especialista Que se encuentra en Nueva York Ya no aguanto más Es de gran dolor Aunque le parezca mentira Yo si le canto de corazón Ya no aguanto más Es de gran dolor Esas son cosas del destino Tú no tienes la culpa mi amor ¡Vamos! 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 Vaya mamabuela Salsa Para barachar Preparé candela Para tirar los cueros Preparé candela Para tirar los cueros Allá en el bate Yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta Con el mayor al mayor al Preparé candela Para tirar los cueros Preparé candela Para tirar los cueros Este es mi rumbón Mi ritmo caliente Sabroso y dulzón Que alegra la gente Preparé candela Pa' tirar los cueros Preparé candela Pa' tirar los cueros Preparé candela Pa' tirar los cueros Oye como dice Pa' formar con el mayor al Pa' formar la fiesta Con el mayor al Preparé candela Pa' tirar los cueros Mamita linda Preparé candela Y afine los cueros Para que vos seas tan general Preparé candela Pa' tirar los cueros Mujer traicionera Mujer hechicera Que traigan los cueros Para barachar Preparé candela Pa' tirar los cueros Dale candela Dale mayor al Pa' que los cueros Puedan afinar Preparé candela Pa' tirar los cueros Si la conga no te suena Como tú quieres Métale candela Métale fuego Preparé candela Pa' tirar los cueros ¿Me escucho bien? Mayor al Mayor al Dale como el mayor al Salsa na' más Salsa na' más Salsita, salsita na' más Preparé candela Preparé candela Pa' tirar los cueros A echar un pie A echar un pie con piti Preparé candela Preparé candela Pa' tirar los cueros Apine los cueros Bien negro Gabriel Para gozar nosotros también Preparé candela Pa' tirar los cueros Allá en el bate Yo te voy a esperar Para formar la fiesta Con el mayoral Preparé candela Pa' tirar los cueros Oye mamá buena Termino en Salsa En Salsa na' más Oye Que yo no quiero saber Ni nada de ti La angustia de no verte Me atormenta Me hiere con el tardo De la gloria Mil cosas Mil sospechas Me devoran Haciendo De mi vida Un martirio Te veo En otros brazos Y en mis sueños Despierto En sobresaltos Noche a noche Y cuando estoy Contigo Me arrepiento De todas De todas esas cosas En que pienso Y cuando estoy contigo Me arrepiento De todas esas cosas En que pienso Toda 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 Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada Nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Casi, 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 casi Toda 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 Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada Nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar La angustia De no verte Me atormenta Me hiere Con el tardo De la duda Mil cosas Mil sospechas Me devoran Haciendo De mi vida Un martirio Te veo En otros brazos En mis sueños Despierto En sobresaltos Noche a noche Y cuando estoy Contigo Me arrepiento De todas Esas cosas En que pienso Ay Y cuando estoy Contigo Me arrepiento De todas Esas cosas En que pienso Toda Toda Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada 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 de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Casi, 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 casi Toda Toda Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada 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 de temores Yo de mil amores Te voy a adorar No te voy a entregar Y mira lo que traigo Aquí Es sabor Sabor Toda Toda Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada Nada Cada vez temores Yo de mil amores Te voy a adorar Te voy a adorar Toda Mi ternura Mi esperanza Pura Te voy a entregar Nada Cada vez temores Yo de mil amores Te voy a adorar Mamá Te voy a adorar Otra vez Te voy a adorar Te voy a adorar Escucha este mensaje Va para ti Por azar En el destino Me encuentro yo En la prisión Jurgando larga condena Por droga Que triste soledad Que invadió en mi corazón Perdí yo mi libertad Y ahora recuido estoy Yo era un muchacho sano Honrado y trabajador Pero por las malas juntas Con las drogas me envicié Y ahora que me encuentro preso La única que me ve La única que me consuela Ella es mi madre Con las drogas La maldita droga Arrepentido Urgón y condena Mira Por la droga Esa droga Que actualmente mira Está en boga Mamá Por las drogas La maldita droga Arrepentido Urgón y condena Deja Si quieres salvarte Lee El libro Del amor Con las drogas La maldita droga Arrepentido Urgón y condena Escucha Mijo mío El consejo Que te doy Cantándote lo digo En esta inspiración Con las drogas, la maldita droga Arrepentido, surgo mi condena En esta inspiración En esta inspiración En esta inspiración Es que vamos a amar Siempre así, con prisa ya escondiéndolo de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? Si se enteran que nos dieron por ahí ¿Y qué? Que no importa que hablen y digan así ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo para el amor ¿Y qué? Si nos cierran las puertas yo las abriré ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si te piense usted ¿Y qué? Si llevan pecado a la felicidad ¿Y qué? Es que le falta a la gente la oportunidad ¿Y qué? Analiza tu historia y deja de hablar ¿Y qué? Que tire la primera piedra que no pueda amar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Solamente la quiero a usted Oye negra que yo te traigo la rumba buena Oye negra que yo te traigo la rumba buena Esta es la rumba del tintindeo Esta es la rumba del tintindeo África 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 ¡Suscríbete! 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 Que tú me has dado Me utilizaste en la música En el canto y en la percusión Me enseñaste a tener amor Ese amor solo que hay en ti Señor Y yo vivo siempre en ti Alabándote Señor Y yo vivo siempre en ti Alabándote Señor Oh Señor Oh Señor Perdónanos por todos Perdónanos nuestros pecados Perdónanos oh mi Señor Y yo vivo siempre en ti Por un mejor camino Porque yo voy hacia ti Yo quiero estar allá en lo alto Contigo Ay mi Padre Oh Señor Perdónanos por todos En esta canción le dedico a todita La gente dedíquense al Señor Y yo me enseño por un mejor camino Porque yo voy hacia ti Cristo te ame la pura verdad Entregate a Él Y lo comprenderás Y yo me enseño por un mejor camino Porque yo me enseño por un mejor camino Porque yo voy hacia ti Si tú quieres estar como yo Entregate a Él Tengo muchísimo valor Oh Señor Perdónanos por todos Perdóname 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 perdón Si confesamos nuestros pecados, eres bien y justo para perdonarlos Y yo me enseño por un mejor camino, porque yo voy a seguir La paga del pecado es fuerte, malada diva de Dios, es vida eterna Señor, perdonamos por favor Perdóname, te lo repito otra vez, Señor Y yo me enseño por un mejor camino, porque yo voy a seguir Oh, Señor, de verdad, de verdad, perdón Siempre estás tú a mi lado, mi Señor En el alma solo tengo alegría Y yo me enseño por un mejor camino, porque yo voy a seguir Cristo es el camino angosto, pero bien preparado Oh, Señor, de verdad, perdóname, perdóname, perdóname Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Estoy en libertad, qué feliz me siento Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Se puede besar a mi madre, te estoy buscando a ti Se puede besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Así es mi verso, y mi canción, para mi madre, por si se fue. Hay una mujer que nos perdona, todos los pecados de este mundo, y así sentimos alegría, y ahora sí sentimos una pena. Es nuestra madre, santa y divina, es nuestra madre, santa y divina. Quisiera volver, al pasado aquel, tiempo que se fue, desde mi niñez, quisiera volver, al pasado aquel, para yo escuchar esta canción. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete mi corazón, duérmete mi corazón, duérmete mi corazón, duérmete mi corazón. ¡Arriba! Hay una mujer que nos perdona, todos los pecados de este mundo, ríe si sentimos alegría, y ahora sí sentimos una pena. Es nuestra madre, santa y divina, es nuestra madre, santa y divina. Quisiera volver, al pasado aquel, tiempo que se fue, desde mi niñez, quisiera volver, al pasado aquel, para yo escuchar esta canción. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete mi corazón, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmete. 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 Beber. Buérmete. Hay una mujer que nos perdona, todos los pecados de este mundo, Sigue si sentimos alegría, llora si sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado ayer, tiempo que se fue desde mis niñez Quisiera volver al pasado ayer, para yo escuchar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Música A nadie, a nadie le diré por qué estoy triste A nadie contaré que ya te fuiste Les dejaré creer que cada noche Disfruto de tu piel como otras noches A nadie, a nadie le diré por qué estoy triste A nadie contaré que ya te fuiste Les dejaré creer que cada noche Disfruto de tu piel como otras noches Mientras tú, quizás en otros brazos Vives la ensoñación de un nuevo amor Y si un día quieres decir que me dejaste Puedes hacerlo si no niegas que me amaste Porque también te amé Y me consuela recordar tu amor Aunque me duela vivir sin ti Aunque me duela vivir sin ti Porque también te amé Y me consuela recordar tu amor Aunque me duela vivir sin ti Aunque me duela vivir sin ti Nunca niegues que me amaste Porque sabes que yo Si te amé A nadie, a nadie le diré por qué estoy triste A nadie, a nadie contaré que ya te fuiste A nadie, a nadie le diré por qué estoy triste A nadie, a nadie contaré que ya te fuiste Les dejaré creer que cada noche Disfruto de tu piel como otras noches Mientras tú, quizás en otros brazos Vives la ensoñación de un nuevo amor Y si un día quieres decir que me dejaste Puedes hacerlo si no niegas que me amaste Porque también te amé Y me consuela recordar tu amor Aunque me duela vivir sin ti Aunque me duela vivir sin ti Porque también te amé Y me consuela recordar tu amor Aunque me duela vivir sin ti Aunque me duela vivir sin ti Tampo, 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 tamporera Alegría viene con mi tamborera Vamos a ver si te amé 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 Mira que alegría viene con mi tamborera Vamos a ver si te amé Venga la que suene Alegría viene con mi tamborera Vamos a ver si te amé 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 Mira que alegría viene con mi tamborera Vamos a ver si te amé Vamos a ver si te amé Como dos sacos de harina Como dos sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuviera Si los piojos se vendieran Como dos sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuviera Ya llegó mi guaguaco Aquí está mi tamborera Tambora, 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 tamborera Aquí está mi tamborera Ya llegó, que ya llegó Aquí está mi tamborera Tambor, 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 tamborera Aquí está mi tamborera Llegó, 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 llegó Aquí está mi tamborera Tampón, tampón, tamborera Tampón, tampón, tamborera Mentira, pura, pura mentira Jugaste, jugaste con mi amor Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy uno más para ti Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy uno más para ti Mentira, mentira, tu amor te lo fue mentira Mentira, mentira, ya te olvidé de mi Mentira, mentira, mataste mi corazón Mentira, mentira, con tu mal mal detención Y solo fue mentira Mentira, pura, pura mentira Mentira, jugaste, jugaste con mi amor Me engañaste, existes infiel, me causaste dolor Tus acciones fueron traición, que cruel desilusión Me engañaste, existes infiel, me causaste dolor Tus acciones fueron traición, que cruel desilusión Mentira, 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 mentira Mentira, 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 tu amor se lo fue mentira Mentira, 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 ya te olvidaste de mi Mentira, 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 mataste mi corazón Mentira, mentira, con tu mal mal detención Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, tu amor se lo fue mentira Mentira, 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 ya te olvidaste de mi Mentira, 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 mentira Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero qué rumba, qué vacilón Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero qué rumba, qué vacilón Esa negra como baila, como ella No hay dos, a echar un pie, a darle a la cintura Como es, a darle a la cintura Como es Dale que dale, dale, dale que dale Dale que dale, dale Quinde Dale suave encarnación, ahora que tiene vacilón Mamita mueve la cintura Mamita mueve la cintura Mamita, ¿por qué no te apuras? Dale suave encarnación, ahora que tiene vacilón Suave, suave, suavecito Mamita buena, apriétame un poquitico Dale suave encarnación, ahora que tiene vacilón La progresiva, caballero Pero que cambia ahora el coro Suavecito, suave que suave Suavecito, dale suave encarnación Mami, apriétame, apriétame un poquitico Suavecito, dale suave encarnación Ay, yo quiero irme a bailar contigo a Puerto Rico Suavecito, dale suave encarnación Dale que dale, dale que suavecito Mami, apriétame un poquitico a Puerto Rico Suavecito, dale suave encarnación Mami, apriétame un poquitico a Puerto Rico Mami, apriétame un poquitico a Puerto Rico La tierra de mis amores Mami, apriétame un poquitico a Puerto Rico Su pueblo, sus montes lindos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Felicidad, felicidad Bongo Llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Llenos de felicidad Llenos de felicidad Ay, felicidad, felicidad Bongo Lleno de felicidad Mami, apriétame un poquitico a Puerto Rico 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 Lleno de felicidad Lleno de felicidad Ay, felicidad, felicidad Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores Lleno de felicidad Felicidad, felicidad, mamá Lleno de felicidad ¡Ahora! La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura llena de amor Es dulzura llena de amor Sus pueblos, sus montes lindos Llenos de felicidad Sus pueblos, sus montes lindos Llenos de felicidad Llenos de felicidad ¡Llenos de felicidad! Ay, felicidad, felicidad, hongo Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores Lleno de felicidad Felicidad, felicidad, mamá Lleno de felicidad ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡Y mírame congresando otra vez! ¡Ella! Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Ay, felicidad, felicidad, hongo Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores Lleno de felicidad Felicidad, felicidad, mamá Lleno de felicidad Jengi, jengi, jengi Para vacilar Llenos de felicidad Llenos de felicidad ¡Akumae, akumae, akumae Para bailar Lleno de felicidad Arrepiénteme, pecador Cuando llegará En el monte del Calvario Un buen hombre en la cruz Con dos ladrones atados Allí empezó la esclavitud Con una corona destina Lo coronaron y con tres labos grandes Lo crucificaron Perdónanos mi señor Por nuestros pecados Que cuando pecamos Te crucificamos Cristo es el Rey Que nos borró todo el pecado Ahora quiere perdonarnos Debemos de amarlo Y Él es el camino La verdad y la vida Y ahora se encuentra en el cielo Hasta su segunda venida Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Arrepiéntete Porque pronto llegará Y así te sentirás feliz Y por muchos siglos Lo seguirás viendo Arrepiéntete Pronto porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Arrepiéntete Cuando no tenía Cristo Yo vivía siempre En tormento Arrepiéntete Pronto porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Arre, arre Arre, arre Arrepiéntete Yo te lo digo mi pana Mi corazón nunca miente Arrepiéntete Arrepiéntete Pronto porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Ajá La progresiva Sin maldad caballero Adepiéntete Adepiéntete Porque llegará a juzgar Adepiéntete Porque llegará a juzgar Porque llegará a juzgar A toditos Ay, estate listo Estate listo Porque pronto llegará Pronto llegará Jesucristo Arrepiéntete Pronto porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Yo sé, yo sé muy bien Que también te pedirá perdón Mi amigo Mi pana Mi amigo Esteban Calderón Arrepiéntete Pronto porque llegará Jesucristo Arrepiéntete Porque llegará a juzgar A toditos Música 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 La culpa es toda tuya, mi vida Mi querer es todo, te lo di Ignoraste así, así, mi cariño No comprendes hoy mi sufrir Por eso ahora no No sigo insistiendo A que me quieras tú Tanto, tanto como yo Música 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 Por eso ahora no sigo insistiendo A que me quieras tú como antes Música 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 En el fondo de mi chos he guardado Un poquito de billete enrollado Aguardando llegue el día indicado Para darme ese gran gusto esperado Tengo todo listo ya de antemano, para echarme toditito en ambiente Tengo todo listo ya de antemano, con el ritmo que le quema a la gente Divertirse hasta rabiar, va a saber lo que se siente En el fondo de mi choce guardado, un poquito de billete enrollado Aguardando llegue el día indicado, para darme ese gran gusto esperado Tengo todo listo ya de antemano, para echarme toditito en ambiente Tengo todo listo ya de antemano, con el ritmo que le quema a la gente Divertirse hasta rabiar, va a saber lo que se siente Divertiz hasta rabiar, vas a ver lo que se siente En ambiente, bien caliente En ambiente, bien caliente En ambiente, bien caliente En ambiente, bien caliente En ambiente ¡Manuelito! ¡Manuelito! En ambiente, bien caliente En ambiente, bien caliente En ambiente, bien caliente En ambiente Cosa bien caliente, hoy es para bailar En ambiente, bien caliente ¡Manuelito! 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 Esta salsa es para ti En ambiente, ya se prendió la caldera Y toda la gente está caliente Más que goce Vicente Contigo Juana na' más Con Juana na' más Na' más, na' más, na' más Vamos todos, vamos a bailar Este es el mismo caliente En ambiente, bien caliente Solo para ti En ambiente, bien caliente Solo para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Una espina Una espina te metiste aquí en mi pecho Y ahora está sangrando mi corazón Despacito te metiste muy adentro Y me estás matando de pasión Mucho he tratado de serte infiel Y traicionarte con otro amor Pero no puedo olvidarte Porque estás dentro de mí Clavada como una espina Que me hace sangrar por ti Como una espina Te llevo clavada en mi corazón Con una espina Te metiste aquí en mi pecho Y ahora está sangrando mi corazón Despacito te metiste muy adentro Y me estás matando de pasión Mucho he tratado de serte infiel Y traicionarte con otro amor Pero no puedo olvidarte Porque estás dentro de mí Clavada como una espina Que me hace sangrar por ti Como espina te llevo yo Dentro, dentro del corazón Como espina te llevo yo Y me estás matando de amor Y me estás matando de amor Como espina te llevo yo Me metiste dentro muy adentro Como espina te llevo yo Y ahora sangra mi corazón Como espina te llevo yo Como espina te llevo yo Dentro, dentro del corazón Como espina te llevo yo Y me estás matando de amor Como espina te llevo yo Te sentiste dentro muy adentro Como espina te llevo yo Y ahora sangra mi corazón Como espina te llevo yo Como espina te llevo yo Te metiste dentro muy adentro Como espina te llevo yo Y ahora sangra mi corazón Como espina poniendo como espina que yo Como espina absol Como espina te llevo yo Alguna espina dentro de mi corazón No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón El día no como ni duermo, sigo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandoné y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para nada Que yo no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio que, si aquí yo te perdí ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón El día no como ni duermo, sigo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandoné y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Sí, todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sé lo que pasa, que ya yo no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no, no, no me conocen Que mi mal no tiene remedio que, ya yo te perdí Yo te perdí Voy a perder la cabeza por tu amor Que tú eres agua, porque yo soy fuego, y no nos comprendemos Ya no sé, si he perdido la razón, que tú me arrastras Porque soy un fuego, porque soy fuego, de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando, de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despieres de una vez por siempre Desde tu falso sueño Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que Volte a la ola Soy Dejar mi hueso Quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted conmigo Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despieres de una vez por siempre Desde tu falso sueño Y al final me aclaro Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que Volte a la ola Soy Dejar mi hueso Quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted conmigo Vaya usted conmigo Vaya usted conmigo ¡Vaya usted conmigo! Hey! Voy a perder la cabeza por favor Voy a perder la cabeza por favor A veces quieres volver, estoy triste y envadado Pero no puedo negarte que estoy enamorado Voy a perder la cabeza por favor Voy a perder la cabeza por favor Si te quiero y quiero de esta forma loca Si lo que entregas es falsedad Porque no brindas sinceridad jamás Voy a perder la cabeza por favor Voy a perder la cabeza por favor Tanto reconocí, tanto me enamoré Mi vida no te interesa, te he perdido la cabeza ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Cariño, ¿dónde vas con tanta admiración? Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombredita y napa, flores en tu pelo Y una boca fresca que va pregonando bien No hierbas al capa el cariño y el amor Sombredita y napa, flores en tu pelo Y una boca fresca que va pregonando bien No hierbas al capa el cariño y el amor ¡Eso! La 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño, ¿dónde vas? Con tanta admiración Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombre de fena, va, flores en tu pelo Y una boca fresca te va pregonando bien Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño, ¿dónde vas? Con tanta admiración Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombre de fena, va, flores en tu pelo Y una boca fresca te va pregonando bien Voy a ver, va, salta, pa' el cariño y el amor Sombre de fena, va, flores en tu pelo Y una boca fresca te va pregonando bien Voy a ver, va, salta, pa' el cariño y el amor Dice así, ahora sí ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala!